Bueno Pepe, como me he enterado que es tu cumpleaños hoy, te quiero cantar el Happy Birthday to You y espero que te guste y que cumplas muchísimos años más. Happy Birthday to You ¿Cómo está mi amigo? ¿Qué tal? Muy bien, guapa. ¿Qué te ha parecido la joya de Stephen Wester? Son impresionantes, me encanta, me encanta su estilo. Sí, hay algunas de... he visto un anillo que me encanta, pero no es para mí. Bueno, pero bueno. A mí me ha gustado una araña, que también es muy bonita. Ay, ay, ay. Yo tengo un poco miedo de las arañas, pero con diamantes y todo no son tan peligrosos. Yo sé que a ti te gusta cantar y lo haces muy bien. ¿Le pondrías alguna música a esta joya? Diamantes Are Forever by Shirley Bassey, sí, de James Bond, sí. Pero una canción más... ¿Cómo sonaría el estribillito? ¿Cómo sonaría ese estribillo de, digamos, cómo sonaría la música? ¿De Diamantes? Muy pequeño estribillo. Diamantes Are Forever La, 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 la... No recuerdo. Estos son los artistas. Oye, bueno, que por supuesto que él viene siempre, vamos, de todo no le falta de nada. Y viene hoy como parece un regalo con lo... de esto de los regalos y todo. Sí, claro. Es el negro y oro. Y también porque es el cumpleaños de Pepe. Y por eso yo quiero cantar una canción para ti en danés. ¿Te vas a cantar en español o en danés? En danés, por supuesto. Pues toma todo tuyo. Yo me remigo. ¡Hurra, hurra, hurra! ¡Gid Pepe længe leve mod! ¡Og sine ønsker opfyldt få! ¡Med dejlig chokolade og kager til! ¡Tillykke med fødselsdagen, Pepe!